Yo que te di mi amor sin condición solo a ti Me rompe el alma saber que me engañas de que eres infiel Hoy quisiera que sepas que supe el motivo de tu desamor Mas yo no te culpo así que hizo el destino por bien de los dos Castigame si quieres vida mía Castigame si quieres corazón Castigame si quieres vida mía Mi vida si es preciso te la doy Música Yo que te di mi amor sin condición solo a ti Me rompe el alma saber que me engañas de que eres infiel Hoy quisiera que sepas que supe el motivo de tu desamor Mas yo no te culpo así que hizo el destino por bien de los dos Castigame si quieres vida mía Castigame si quieres corazón Castigame si quieres vida mía Mi vida si es preciso te la doy Música 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 Música